Lo que sea. Bueno, vamos a comentar este texto de San Manuel, bueno, ¡Mártir! Y antes de nada hay que leerlo y entender todo lo que dice. Se supone que la obra ya se ha trabajado un montón en clase. Se supone. Una vez pasó por el pueblo una banda de pobres titiriteros. El jefe de ella, que llegó con la mujer gravemente enferma y embarazada, y con tres hijos que le ayudaban, hacía de payaso. Mientras él estaba en la plaza del pueblo haciendo reír a los niños y aún a los grandes, ella, sintiéndose de pronto gravemente indispuesta, se tuvo que retirar y se retiró escoltada por una mirada de congoja del payaso y una risotada de los niños. Y escoltada por don Manuel, que luego en un rincón de la cuadra de la posada le ayudó a bien morir. Y cuando, acabada la fiesta, supo el pueblo y supo el payaso la tragedia, fuéronse todos a la posada. Y el pobre hombre, diciendo con llanto en la voz, ¡Bien se dice, señor cura, que es usted todo un santo! Se acercó a éste queriendo tomarle de la mano para besársela. Pero don Manuel se adelantó y tomándosela al payaso pronunció ante todos. El santo eres tú, honrado payaso. Te vi trabajar y comprendí que no sólo no lo haces para dar pan a tus hijos, sino también para dar alegría a los de los otros. Y yo te digo que tu mujer, la madre de tus hijos, a quien he despedido a Dios mientras trabajabas y alegrabas, descansa en el Señor, y que tú irás a juntarte con ella y a que te paguen riendo los ángeles a los que haces reír en el cielo de contento. ¡Qué bonito! No llores, ¿eh? Señale y explique la organización de las ideas del texto. Pues venga. Vamos a ver. ¿Qué partes tiene? Primero. La acotación, básicamente. No, ¿qué acotación? Si esto no es una obra de teatro. Acotación, básicamente, significa... No, primero. Presentación del Payaso y su familia. Otra vez. Que no es un... Que no es una obra de teatro. Ahora, lo que sí te digo es que... Esta obra para mí es muy cinematográfica. ¿Eh? ¿Se puede ver? Sí, sí, sí. Tiene un peliculón que no vea. Bien hecho, vamos. Tiene un peliculón. Tiene su... O sea, empieza con la... Muchaza contando su historia. Y es que yo... Yo me imagino lo que veo. Yo necesito ponerle cara a los personajes. Necesito... Hacerlo como si fuera una película. Eso es seguramente un vicio mío de ver tantas películas. Pero... Me ayuda a colocar a los personajes. Una mujer mayor. Luego se ve a la historia de San Manuel 1 mártir. Empezaré con la mujer mayor. Luego iría a la juventud. Cómo vive. Luego se presenta a San Manuel. Las cosas buenas que hace. Luego la falta de fe que tiene. Y cómo termina. Es un gran... Para mí es un guión. En este apartado lo primero que hace es presentar al payaso de su familia. ¿Vale? Se puede poner desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Se puede poner desde una vez pasó. Hasta. Hacia de payaso. Luego. Dice. Luego. Muerte. Retiro. O retirada. Y muerte. De la mujer del payaso. Desde. Mientras él estaba. Hasta. Tú no te corten por estas cosas. Tú pone ahí. Rellena. 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 ¿Hasta bien morir, no? ¿Había morir? ¿Eh? O hasta lo de risotada. No sé. Yo lo separaría en dos. Retirada. De la mujer del payaso. Se va. Se va. Y luego muere. Yo te digo que yo lo veo como escenas de una película. ¿Cómo rodaría yo esto? Pues yo rodaría esto. Hasta aquí. Y luego esto hasta aquí sería otra escena. Hasta. Hasta aquí. Muerte de la mujer del payaso. Desde. ¿Desde dónde? Mientras él estaba. Y escoltada por don Manuel. No. Tú fíjate en lo poquito que te cuenta una historia. Te cuenta una historia en nada. En doscientas palabras. Hasta le ayudo a bien morir. Esa frase nada más. Pero a mí me parece. A mí me parece una escena. Luego. Eso da igual si su organización no está. Queja. Ahora veremos si la podemos organizar mejor. Queja. ¿Dónde está? Y cuando acababa la fiesta se fue el pueblo. ¿Eso qué sería? Que se sabe la muerte de la mujer. Ya. Llanto no. Duelo. Por la mujer. El payaso. ¿En? ¿Dónde era? En la posada. En el establo. Si fuera Jesucristo y eso. Hasta. Hasta aquí. Y luego monólogo. Monólogo. De. San Manuel. Le vamos a poner San Manuel. Le vamos a ponerle don Manuel porque todavía no era santo. Por esa época. También no lo habían beatificado. Y otra cosa. Tú dices. Se divide el texto en no sé cuántas partes. Eso luego lo hacemos cuando ya tenga buenas partes. Hasta. Hasta el final. Aquí podemos poner monólogo. De don Manuel. En el que agradece. En el que agradece al payaso. En el que consuele al payaso. Agradecimiento mucho. El payaso le agradece haber estado ahí. Y el otro le agradece. El otro no le agradece. Sí, se lo está agradeciendo. Se lo agradece. 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 Bueno. Entonces esto es una manera de ponerlo. ¿Vale? De una manera como otra cualquiera. Señale y explique. No hemos explicado nada. La hemos señalado pero no me he explicado nada. Vamos a explicarlo. Se. Se. Se presentan los personajes. De este fragmento. De la obra. Se plantea el problema. La enfermedad. De la mujer del payaso. La enfermedad no ha discutido. Nada. Bueno. La enfermedad de la mujer del payaso. Se plantea el problema. Siempre. Es una narración. Y como una narración tiene parte. Se presentan los personajes. Se presenta el problema. En esta parte. La. Ocurre. Como lo podemos decir. En esta parte. Fallece la mujer. Se produce el desenlace. La muerte. De la mujer. El fallecimiento. De la esposa del payaso. Y luego hay un epílogo. En el epílogo. El payaso. Agradece. A don Manuel. Su ayuda. Y. Don Manuel. Consuela. Al payaso. Glossa. Su trabajo. De hacer reír. A pesar. De lo que estaba pasando. Ya está. Es una pequeña historia. Podemos poner. Este fragmento. Es. Una pequeña. Narración. Que sigue. La estructura. Clásica. Planteamiento. Nudo. Y desenlace. Y añade. Un epílogo. Para. Explicar. El talante. De don Manuel. Que es a lo que va el libro. Al fin y al cabo. Esta es la primera parte del libro. Que ponen su narrativa. No. Pero vamos. Si lo que. Yo la dividiría en pequeños capítulos. Escena. Y cada escena. Sobre todo al principio. Bueno. Está la historia de la chavala. Como al colegio. Vuelve. Distintos capítulos. Pequeñas partes. Donde don Manuel hace algo bueno. Para identificar al personaje. Dentro de la narración mayor. Esto es típico. En las películas. Tú ves. El malo. Como lo caracterizan. Nada más empezar. Sale el malo. Y se carga alguien. Muestra. Una falta de empatía total. O el bueno. Hace algo bueno. Donde eso hay películas. Las primeras partes de las trilogías. Donde lo único que se hace. Es presentar a los personajes. Y caracterizarlo. Identificarlo. Y luego. Se avanza en la trama un poco. Indica el tema del texto. ¿El qué? Mira. Aquí están las partes. Y lo que pasa en cada una. Y hemos puesto lo que. La introducción de los personajes. El planteamiento del problema. El desenlace. Y el epílogo. Y luego para mí. Lo que añade. Que es. Un monólogo. En este caso. Para identificar. Cómo habla don Manuel. Y cómo se porta. Indica el tema del texto. Don Manuel. Muestra. Su. Infinita compasión. Ayudando. La mujer de otro morir. ¿No? Al payaso. En la muerte. De su esposo. Yo creo que con eso. Y un visposo. Es suficiente. Es que el tema no puede ser tampoco. A ver. No. Ahí lo dice todo. ¿No? Es lo que pasa. Resume el texto. Resume el texto. Cuando el payaso actúa en la plaza. Su mujer. Muere. En brazos de don Manuel. Cuando el payaso se va a apuntar. El payaso. Llora. Amargamente. La muerte. Y don Manuel. Le consuela. Con palabras sabias. Tampoco me voy a matar. ¿Y qué hago? ¿Cuánto tienen que medir el resumen? 10 líneas. 2 líneas. Yo he contado lo que pasa en la menor cantidad de palabras posibles. Y ahora el comentario crítico está sujeto a mucha interpretación. Pero las cosas que te van a valorar son... Venga. El texto corresponde a la obra. San Manuel. Bueno Marti. A la pequeña novela. O a la novela corta. Pequeña novela. Tengo que decir... San Manuel. Pero son las 98 chistas. Bueno Marti. Una de las sobras. Una de las sobras. No. 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 Activa. Del unamuno agónico. Del unamuno que lucha entre la fe y la ropa. Pero espérate. Pero eso es siempre en todo. Lígado con tus palabras. Yo te digo. Yo me haría un modelo de comentario para cada uno. Que es lo que estamos haciendo al fin y al cabo. Modelo de comentario para San Manuel Bonomártir. Hay cosas que tienes que decir de la obra. ¿Vale? Es que el unamuno que lucha entre la ropa. En este periodo unamuno lucha entre sus ideas racionalistas y su fe. Don Manuel es la personificación de ese... No vamos a poner luz otra vez. De esa batalla. Por ejemplo. Por un lado es un cura que ha de ejercer su magisterio. Consolar. Ayudar. ¿Qué más hace un cura? Hombre, hace un montón de cosas. Consolar. Ayudar. Y ayudar a vivir a sus feligreses. Sin embargo. Las dudas le asaltan. Le asaltan. Una crisis de fe. Es su tormento. Sí. Muy bien dicho. Es su tormento. Porque... Tiene que ser... La representación de Dios en la tierra... Cuando él... No cree. No cree. Sin embargo... En Dios ni en la vida eterna. ¿No? Ni en la... Esto del alma. No sé. Ni en la vida eterna. Ángela Carvallino nos trae a través de su confesión. He visto los libros. En la obra... Una de sus más fieles feligresas... Ángela... Carvallino... 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 Escribe... Describe... En sus memorias... La vida... Y obra... De este ejemplar... Hombre... Que olvida... Sus dudas... Para... Para cumplir... Su deber... Que... No... Que olvida sus dudas... No... Que... A pesar... De su falta de fe... Hace todo lo posible... Para... Para... Para qué... Para cumplir... Con su misión... Con Dios... Y con los hombres... Oh, qué bonito me ha quedado... Digo hombre... Porque en esa época... Pondría hombre y mujer... Pero... Y ahora... Caracterización... Venga... Esa es una pequeña introducción... En este fragmento... Se... En el que todavía... No se conoce... La verdad sobre... Don Manuel... La verdad sobre la falta de fe... De Don Manuel... Se caracteriza... Se caracteriza... Al personaje... Es... Bueno... Y hace... Y hace... Y cumple... Su labor... De forma intachable... No sólo... Ayuda... A bien morir... A la mujer... Del payaso... Sino que lo consuela... Con palabras... Con palabras... Con palabras... Llenas... De compasión... Respeto... Con palabras... Llenas... De compasión... No sólo... No sólo... Ayuda... A bien morir... La mujer... Del payaso... Con palabras... Llenas... De compasión... No es... Don Manuel... El bueno... Sino el payaso... Que... A pesar... De saber... Que su mujer... Está... A las puertas... De la otra vida... Continúa... Continúa... Haciendo su trabajo... Su admirable trabajo... De... Hacer felices... A los niños... Y ahí meto yo... Mi... Cosita... Y qué es... Don Manuel... Sino un payaso... ¿No es un payaso? ¿No hace lo mismo que el payaso? Sí... Al fin y al cabo... Hace lo mismo que el payaso... Sí... Sino un payaso... Se dedica... A entretener... A su feligresía... Que el payaso... Ante... Su cara exterior... Pero por dentro... Ahí... 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 Eso me ha gustado... Hasta ahí no había llegado yo... Yo había llegado a esta idea... Que estoy intentando exponer... Que es que se dedica a entretener... A su feligresía... Para que olvide... O... Para que olvide... La... Insoportable... Levedad... De la vida... Es que se le compara... Con... Con... Con Moisés... Y también con Jesús... Por lo de... Donde estás Dios... Cuando te necesitaba... Y entonces también con los payasos... Pa' mí sí... Pa' mí es... Payasas... Don Manuel... De cara al exterior... Con una... Se dedica a entretener... A su alegresía... Para que olvide... La insoportable... Levedad de la vida... La inseguridad... Sobre la misma... Y sobre la... Posibilidad... De que exista... Un masaje... ¿Cómo has dicho? A ver... Repite... Que se... En la comparación con el payaso... El payaso... Eh... Está viviendo... El tormento... De la muerte de su mujer... Y... Sin embargo... Sigue sonriendo... Sigue... Haciendo reír... A los niños... Su aspecto exterior... Es... Sigue haciendo reír... A los niños... Su aspecto exterior... Es alegre... Mientras que... Don Manuel... Por dentro... Don Manuel... Vive... La misma dicotomía... Que palabra... Por un lado... Ha de... Ha de... Contentar... Y... Ha de contentar... Ayudar... Y... Hacer creer al pueblo... Ayudar... Y... Ayudar... Pero... Por dentro... Está viviendo... Cuando... Por dentro... Él... Está viviendo... Como una agonía... Su falta de fe... No está mal... No está mal... Yo creo que de la obra... Ya hemos hablado bastante... Y no tenemos infinito tiempo... En el... En el examen... Entonces hay que ir... Por algo... A ver... Algo... Algo... Algo de opinión personal... Algo... Está obligado a transmitir... Los valores... De la religión... Que predica... No... ¿Tú... ¿Tú qué harías? Si te pasara lo que a él... ¿Mmm? Es una obligación... Él ya ha decidido... Eso no puede ser pura... Y de repente cambiar de opinión... Puede decir... Ya está... Ya no creo en Dios... Que... Y no puede hacerlo... Poder puede hacerlo... Pero... La gente... Si él no cree... Porque... Porque vamos a coger a alguien... Que sí crea... Sabiendo que el otro no ha creído... ¿Sabes? ¿Por qué razones no ha creído? ¿Por qué razones tiene falta de fe? Un... Un jura... Si... Pero... ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? A ver... ¿Qué diferencia hay? Él piensa en el pueblo... Él piensa en el pueblo... Él no piensa en él... Él piensa en el pueblo... Desde mi punto de vista... La postura de Don Manuel... Es una opción vital... Es entendible... Porque sigue siendo pura... Vital... Entendible... Su vacío... Interior... Es llenado... Con su... Infinita... Compasión... Por su pueblo... Por su pueblo... Pueblo en general... El pueblo cristiano... Es llenado con su infinita... Compasión por su pueblo... Y... Si lo que hace es bueno... ¿Qué más da? Lo que él crea... Por otro lado... Realmente no está obligado... A transmitir los valores... De la que él siempre predica... Pero... Si... Si está obligado... Pero... Para mí... El... O sea... Si... Pero el problema no es... Que al fin y al cabo... Él sí cree... Porque si lo hace... Cree que es bueno... Y lo está haciendo... Con lo cual... Da igual que lo quiera hacer o no... A ver... Da igual... Mientras lo haga y sea bueno... No importa la motivación... Que lo... Que lo... Que lo mueva... Tú estudias... Economía... No te gusta la economía... Estudia economía... Vale... 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 No... Vale... Pero... Y si tú lo haces bien... Y la gente es feliz... Quiero decir... Quiero decir... Hay... Hay dos puntos de vista... El punto de vista egoísta... Yo hago... Lo que me gusta... Porque me gusta... Ah... Yo hago... Lo que hago bien... Porque hace feliz a más gente... Lo suyo es que las dos cosas estuvieran... Enlazadas... Que es lo que se procura ahora... Pero... Claro... Que más... Por otro lado... Pero entonces... Es lo que digo... No... No... A ver... Él puede creer o no... Pero... Para afuera... Él cree... Y lo que hace... Y uno no es lo que piensa... Uno es lo que hace... Para mí... Él es lo que hace... Y si... La gente cree en él... Porque... Mmm... Pero es que miente... ¿Y qué? Miente... Que tú no puedes hacer a alguien... No puede decir algo... Dime... Esa frase que has dicho... No es lo que piensa... Lo que haces... No es lo que hace... Claro... Pero si... Por eso te digo... Vale... Engaña a la gente... Pero... Es como si yo... Tengo una mente... O sea... Te miento... O sea... Ha pasado algo... Y yo te miento... Para que tú seas feliz... ¿No puedes ser feliz a través de una mentira? Está mintiendo... Desde su punto de vista... Desde su punto de vista... Está mintiendo... Porque él no cree... Está mintiendo... Para hacer... Feliz... A la gente... Y no... Se puede hacer feliz a una persona... Mintiendo a esa persona... No... Pero es que el problema de la mentira... Lo tienes tú... Es... El problema que tiene don Manuel... Que el problema de la mentira lo tiene él... Porque sabe que está mintiendo... Pero los demás no lo ven... Ya... Pero... Si estás mintiendo... Lo sabes tú... Basta... Basta... Para no mentir... Entonces... Ahí está... El doble juego... Pero para mí... No está mintiendo... Se está mintiendo a sí mismo... Porque encima... Está haciendo las cosas... En las que él cree... Que no cree... Pero yo creo que si lo hace... Es que él cree... Si no... No lo haría... Porque... Se siente que es una obligación... Porque él ha sido cura... Y ha sido cura por algo... Y luego se da cuenta... Que no creía... Y no va a dejarlo todo... Por... Por su falta de fe... ¿No? Por otro lado... Su vacío interior... Pero es que llena su vacío... Al final... Para mí es una actitud egoísta... Totalmente egoísta... Lo que habla de que siempre está... Haciendo cosas para la gente... Y eso... Lo que hace es llenar el vacío... Que no sabe para dónde dirigir su vida... Y yo creo que lo que está haciendo es... Seguir con su vida... Porque no sabe lo que hace... Porque no se atreve a dejarlo... Todo... Don Manuel está mintiendo... Para hacer feliz a la gente... Sí... Es que es eso... Vale... Seguro que si hubiera estado que decir la verdad... Su verdad... Él habría perdido su sentido de ser... Y el pueblo... No le habría entendido... Ni creído... Porque como declara un amuno en el epílogo... Ni sabe el pueblo lo que es la fe... Ni acaso... Te importó mucho... Ni sabe lo que es la fe... Ni acaso te importó mucho... ¿Qué más da lo que él cree? Por otro lado... Don Manuel está mintiendo... Para hacer feliz a la gente... Pero hay que redactarlo... Todas las ideas que hemos estado hablando... Hay que redactarlas... Bonita... Don Manuel está mintiendo... Para hacer a la gente... ¿Hasta qué punto... Es capaz de seguir mintiendo... Está justificado... Mentir... Para hacer feliz a otras personas... Para hacer... Un bien... Por ejemplo... En la escena de Harry Potter... Esa que le dice... Tómate esto... Que vas a jugar mejor al Quidditch... Que no es nada... Pero se lo toma... Se lo cree... Y gana... ¿Está justificado? ¿O no está justificado? Si es para calmar... Si tienes un examen... Y te dices... Tómate esto... Y te vas a calmar... A lo mejor te... En mi opinión... Ninguna mentira... Está justificada... Yo creo que alguna cosa... En mi opinión... Espérate... Vamos a terminar el comentario... Que ya nos queda... Muy poquito... Muy poquito... En mi opinión... Ninguna mentira... Está justificada... Ninguna... No sería mejor... Es mejor... Vivir con la verdad... Que... Cuando nos morimos... Nuestro cuerpo... ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo... Se pudre... Es que no quiero decir... Se pudre... ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? Ahí... Que no me sale la palabra... Nuestro cuerpo... Se corrompe... Y ya no somos más... Y ya no somos más... Quizás... Sabiendo eso... Aprovechemos... Mejor... La vida que tenemos... Porque... No sabemos... Si tendremos otra... Que yo no digo... Que no tengamos otra... Hombre... Es mejor que crean... Lo peor... Que se pongan en lo peor... No... No es ponerse en lo peor... Pero... Tú no sabes... Si vas a tener otra... Y si es otra... No va a ser igual que esta... Entonces... Mientras estés aquí... Aprovecha... Pero no... Aprovecha... No... Para pecar... Comiencenlo... No pecar... Sino aprovecha tu vida... Para hacer las cosas que te gustan... Y... En ese sentido... Yo creo que... Don Manuel... Si hacía lo que quería... Yo creo que si hacía lo que quería... Quería... Hacerlo... Y lo hacía... Pero él tenía dudas... Porque... Él no creía... Que hubiera otra vida... Ni nada... Pero le servía... Para que la gente... Siguiera hacia adelante... Aprovecha... Más la vida que tenemos... Porque no sabemos... Si tendremos otra... Esto como lo es un cristiano... Te pone un cero... Justificar... Que tenemos que hacer... Una cosa... U otra... Porque si no... Vamos a ir... Al cielo... O al infierno... Es tratar... A las personas... Como niños... No hay... Premios... Ni castigos... Hay consecuencias... Y... Si la consecuencia... De creer... Es que... La gente es feliz... No está justificado mentir... Que la gente... No, no... Yo es que digo las dos cosas... Viva feliz... Y con un objetivo... No está justificado mentir... Sí y no... Sí... Porque mantiene a la gente... Con esperanza... Y no... Porque esa esperanza... Es vana... No vas a ir al cielo... En el infierno... Te vas a morir... Entonces esa es la duda que tienen... Pero si te vas a morir... ¿Para qué voy a tener a la gente así? Pues tengo a la gente así... Porque la gente tiene fe... Y es feliz... Y hace cosas... Se vive más tranquilo sabiendo... El que está esperando otra persona... Claro... Claro... Te están esperando... Pero... Pero es que... Aunque esté en la tumba muerto... Tú tienes que pensar... Lo que has hecho... Con esa persona... Y eso no se va a morir nunca... No se va a morir hasta que tú te mueras... Los recuerdos... Los recuerdos... Y lo bien que lo has hecho... Y si lo has hecho bien... Puedes seguir viviendo... Pensando que lo has hecho bien... Y que la vida se acaba... Pero... Se va a acabar... Pero todavía no se ha acabado... Y hay que seguir viviendo... Con lo que sea... Mmm... En mi opinión... ¿Otra vez? ¿Otra vez? La... La mentira... Que ofrece... Don Manuel... No está... Muy alejada... No... La mentira que ofrece... Don Manuel... La mentira... Calma... Deciste tío... El cielo y los ángeles... Yo no digo que no... ¿Eh? Yo no digo que no... Es tan buena... Como cualquier otra... Es la zanahoria... Que hace... Avanzar... Al burro... Y aunque la zanahoria... No exista... Lo que importa... Es que el burro avanza... Es mi opinión... Bueno... Yo podía decir muchas más cosas... Pero me voy a cortar... Porque entonces ya te iban a suspender el examen seguro... Lo que pasa... Yo no iba a matar...